Bueno, entonces, nuestros chicos estamos listos, aquí en la casa. Y ahora, ¡vamos, vámonos! ¡Un beso! 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 ¡Me veí en el beso! ¡Adiós, el beso! ¡No sorpresa! Lo que estábamos anunciando. Pero, como ustedes han decidido que ella es la ganadora del concurso, ustedes van a decidir si el beso es el recachete o es un fiquito. ¡No, no, no! Álvaro, Álvaro, ¿por qué se hace esas cosas así? ¿Por qué? Porque siempre en todos los conciertos no es fiquito. ¡Es un chape! ¡No! ¡Y si el público quiere chape! ¡Me dice! ¡Chapé! 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 ¡Y si el público lo quiere, nosotros lo tenemos que complacer, hermano! Como les gusta la cochila. ¡Te dejo continuar! ¡Ok! Maestro, tu compañero me... me da una nota por ahí romántica. Para entrar en calor contigo. Con sabor. Con sabor. Tienes que cerrar los ojitos. Ceren los ojos. Hace cuánto tiempo... No en la vez. Hace cuánto tiempo no le das un beso a alguien. ¡Hace rato! ¡Dios mío! ¡Muestra gracias! Entonces vamos a mojar esos labios un poquito. Tú tranquila, mi amor. Déjate llevar. ¡Hoy te toca! Y nada así. Y a la cuarta, el 3. Fadi, ayúdame con el público. A ver, todo el público aguantando. Un chape en 5 segundos. Iniciamos a la voz de 3. ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Más! ¡Si lo hago! Mira que hoy están, le voy a decir que son 10, ah. ¡Jejeje! Mira acá, a ver que vas a escapar tan fácil de mí. ¡Má! Mira que la última vez me caerá con lengua, así que vamos. Bueno, vamos entonces, mi amor. Saca la mano de ahí. No tengas miedo, que un besito no ha matado a nadie nunca. 10, 2, 1, y el público contando. 1. No quede, no quede, no está tímida. Bueno, mi amor, muchas gracias por participar. El público de aquí ha escuchado en lo máximo, así que quiero que le den un fuerte aplauso acá a la mami, que ha subido a divertirse con nosotros. Muchas gracias por participar. Vamos a tomarnos una foto del juego, una foto de recuerdo con la señorita, por favor, para que tenga un gran recuerdo del concierto de los hermanos IP. Así es. Además, la señora me dio un saludo que vamos a comprecerle ya que ganó. La señora se llama Martica. Ahí está la señora Martica. Les mando saludos a las familias con mucho cariño y respeto. Aarones, a todas las familias. Aarones Morales, Aarones Villanueva, Aarones Quispe, Aarones Méndezú y La Arones. Ahí está. La señora Martica ha ganado fuerte los aplausos. Ahí está la señora Seguido, su chape. Hoy día, Dios mío, hoy día no duerme. Hoy día voy a dormir con la foto de Álvaro en el celular. Ahora sí. Tres, dos, uno. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Muchísimas gracias. Gracias por participar. Y a todos los participaron también. ¡Ven!